1, 2... Hoy te siento, Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez Mientras engaño vida Porque grande Es el poder Que rebosa en mí Corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas, Señor Grande precio va a nacer En esta cruz Dorme un día Con tu sangre lavaste Con tus tragas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererme soltar Si tú me guías Porque eres mi razón De vivir Es por eso que te quiero decir Mora en mi vida 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 Reconozco, Señor Mora en mi vida Mora en mi vida Mora en mi vida A mi vida Mora en mi vida Mora en mi vida Mora en mi vida Señor, por la sangre que hoy, daba tu corazón. Grande creció fue grande, en esta luz volvió un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas juraste, mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Reconoso Señor, que tu amor garantiza. Paz y seguridad, que no podía ya, pues no te conocía. Mora en mi vida. A mi encuentro, me gastes tú. Me cubriste tu manto de amor. Me compraste Señor, con la sangre que hoy, lavas mi corazón. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Curaste mis heridas ¿Cómo puedes pensar en quererme soledad Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Dígale al Señor en esta hora Mora en mi vida Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Todos juntos en esta hora démosle la gloria al Señor Amén Amén Amén